El conductismo El conductismo es una de las corrientes psicopedagógicas más importantes de este siglo. Su base fundamental es la relación estímulo-respuesta y por ello es capaz de sustentar parte de los métodos correctivos en algunos de los problemas de aprendizaje más comunes. Dueño de una filosofía, determina que la psicología tenga por objeto la interacción continua entre el sujeto conductual y los eventos observables, físicos y sociales del ambiente. Su marco teórico está definido por leyes funcionales que establecen la fortaleza o debilidad de las relaciones entre la conducta y el sujeto, como es el caso del aprendizaje y el desarrollo, la evaluación o inhibición, la involución de los patrones de comportamiento, cambio en las destrezas y capacidades. El mantenimiento de la conducta y la generalización de las interacciones observadas posee toda una metodología de investigación adecuada para el estudio de la conducta con resultados aplicables en la práctica educativa. Las raíces de esta corriente se localizan en el empirismo filosófico de Aristóteles, Descartes, Lug, Berkeley y Hume, reconocidos también como los iniciadores de la asociacionismo y objetivismo, al considerar que la asociación de ideas, la experiencia y la observación son las bases del conocimiento. Por su parte, James Mill, John Stuart Mill, Ben y Herbert Spencer hicieron valiosas aportaciones a esta corriente, mientras que los rusos Sechenov, Pecheterev y especialmente Pavlov con el acondicionamiento clásico o respondiente, el organismo aprende a emitir respuestas reflejas de estímulos que previamente eran incapaces de producirlas. Introdujeron métodos en el estudio del condicionamiento o asociación de estímulo-respuesta, empleados en el análisis conductual. En América, los estadounidenses Eddard Tordig y con la teoría del aprendizaje instrumental, relación-ensayo y J. Watson, quien como ya se dijo, sentó las bases de la teoría conductista, lograron notables adelantos. Pero es con Skinner cuando el conductismo alcanza su madurez y repercute profundamente en el aprendizaje y en el estudio general del comportamiento humano. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple. Una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador. Una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas, podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esa respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final.